Y ya estamos aquí en los hororoscopos, en estos hororoscopos que vamos a empezar a hablar en estos días, en estas semanas, en este mes de junio que empezó con todo, empezó con todo, con todo, empezó junio, hay que tener cuidado este mes que es el mes de Jaminis, el mes de Jaminis, tengan cuidado, las energías están muy fuertes ahora en el mundo, en el planeta, hay que cuidarnos, hay que estar todo el tiempo juntos, unidos, todos los signos, todas las casas zodiacales, todo hay que estar unidos, por favor, hay muchas energías que están detrás de nosotros, que nos quieren dar en la mousers, hay nanitas, es que junio se empezó con todo, todavía no llevamos ni un día ahí, y todo lo que empezó, ahorita nos están abrochando a todos, así que todos los signos tenemos que estar unidos, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, iluminarnos, esa es la verdad, Aries, por favor, déjate de jaladas, déjate de ser tu orgullo, tu orgullo es tan tonto, tan tonto tu orgullo, no dejas ser libre a las demás personas, y cuando los dejas ser libres, te exageras, oye, por favor, por el amor de Dios, Aries, ponte las pilas, porque de verdad te está cargando la pifada, ten cuidado, la pifada, pifas, de pifas, de pifas, a ver, Tauros, qué gran corazón tienes, Tauros, qué gran corazón tienes, tienes, cuando te preocupas, te preocupas, estás ahí todo el tiempo, viendo qué necesitan, dónde más, muy bien, Tauros, pero abusado, tú también, no te descuides, Géminis, Géminis, es tu mes, es tu mes, es tu mes, es tu mes, dónde vas a tener las energías, pero a todo lo que dan, ida, regreso, si de por sí ahorita está con todo, ahora imagínate, Géminis, abusado, porque las dos caras, Géminis, ahorita van a estar gachas, si de por sí puede estar feo o no, imagínate, o muy guapos, no, no sé, no sé, puede ser, hay que ver, Géminis, ten mucho cuidado, porque a ti te encanta ser el protagonista de todo, y te enojas porque los demás son protagonistas, abusado, cánceres, eres tan como jarrita de tlaquepaque, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque tú te dejas ir con todo, como va y abusado, por favor, porque puedes salir muy lastimado, Leos, eres rudo, igual que Aries, necios como las frigadas, necios igual, porque como son signos de fuegos, pues como son signos de fuegos, quieren quemar todo y hacer cenizas, todo, por favor, Leos, te lo estoy diciendo en buen plan, Leos, abusado, abusado, porque quieres ser acá, yo primero, tú segundo, tú tercero, pero yo primero, abusado, Leo, por favor, vámonos con el otro signo que es Virgos, tu perfeccionismo es increíble, es increíble, pero no seas tan exagerado, ya lo hemos hablado antes Virgos, Libras, qué gran signo eres Libras, pero a veces eres tan decidioso, indeciso, eres tan buena onda que te gustaría que los demás signos fueran igual de buena onda que tú y no lo eres, no lo es, solamente tú eres así, los demás signos no lo son, los demás signos son, algunos son hojaldras y otros no, algunos son teleras y otros son bolillos, no, bueno, eso es muy chiste, pues, hombre, si es que está con, vámonos con el otro signo, escorpión, escorpión, eres el más sensual, como bueno, como cuchiplanches tú, de veras, pero tu carácter está de la brigada, de la brigada, ten cuidado, igual que, igualitos que Aries y que el otro, ¿cómo se llama? Leos, ha pasado, hombre, ha pasado, no te pongas así medio locos, vámonos con el otro, que es Capricornios, Capricornios, que a todo total signo eres, eres bien a todo total, pero cuando te pones de mamilas, hay hijos de tu pinfloy, de veras, o hijas de tu pinfloy, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, por favor, Capricornios, aparte eres más miedoso, ante la gente no lo demuestras, no lo demuestras en la gente, no lo demuestras, pero te estás muriendo de miedo, abusado, abusado, Capricornios, vámonos con Acuarios, qué buena onda eres tú también, Acuarios, pero siempre compites, compites a la buena, compites a la mala, compites a la buena, hay que ver cómo va tu mes de junio, tranquilos, por el amor de Dios, Acuarios, y vámonos con el último signo de la casa, Pisces, Pisces, eres de los signos de agua que te mueven y van, vienes y regresas, ten cuidado, Pisces, tú te gusta el romanticismo, ya hay cosas más importantes que están pasando en el mundo, a tu alrededor, Pisces, por el amor de Dios, relájate, por favor, por favor, tienes que relacarte, Pisces, es que te ponen el ojito, pero, ay, me dejó, ay, mi amor, ay, 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 si no te quieres, no te valora, mándanos a la fregada, de puto, mándanos a volar, ya dije una palabra que no tenía que decir, mándanos a volar, así de fácil y así de sencillo, así que estos fueron los hororóscopos, vamos a empezar el mes de junio amándonos y queriéndonos, venga, mi puto, ya cómo acabé, ya, hombre, todos, dije, me pongo guapo, ahora sí, vámonos, estos fueron los hororóscopos, todo lo que te digo aquí, una cosa es verdad y otra cosa es mentira, aquí.